hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy si les estoy grabando el vídeo donde les voy a enseñar las cosas que esta vez nos envió mi mamá se lo pregunté en mis redes sociales este si querían ver este vídeo y que les dije que sí o sea si lo querían ver pues si se lo iba a grabar aunque sigo enferma y este no sé en qué momento lo vayan a ver y puede que ya esté mejor y por cierto muchas gracias por los mensajes bueno a las personas que me desearon que me recuperara lo más rápido posible muchísimas gracias y este así que no le hagan caso a mi voz rarita digamos así y este y bueno los otros vídeos que han estado viendo ya los había grabado y no sé este los edite cuando pude y lo subí por eso en esos vídeos no estoy enferma pero bueno este entonces mi mamá nos envió otro paquete paquetote paquetazo de 13 kilos y algo me dijo así que si les gustaría ver qué es lo que nos enseño yo esta vez obvio quieren saber este vídeo bueno les comento que la caja ya la abrí a este saqué algunas cosas algunas cosas van a faltar creo como por ejemplo esponjas este que mi mamá nos había comprado este para bañarnos allá porque las cosas realmente las que vienen en la caja la mayoría de ellas son cosas que no cubrieron en nuestras maletas son cosas que éste nos regalaron con nuestros amigos o personas que vimos digamos cuando fuimos a lituania y este cosas que nos regalaron a nosotros a mi hija lo que sea y algunas otras cositas a través que compramos o simplemente mi mamá nos quiso enviar y pues nada tengo aquí a mi lado primero los dulces este ya los abrimos este medio no va a estar llena pero bueno esta cajita con estos honguitos que son unas galletas cubiertas como de chocolate por decirlo de alguna forma son una de mis galletas favoritas también nos envió varias bolsitas hay con chocolates lituanos en lituania es muy normal este o sea o muy común ver que los chocolates los vendan este sueltos por eso siempre nos manda mi mamá chocolatitos este así sueltos no en bolsitas digamos como paquetes empaques más bien este muy bonitos o cosas así este entonces y también unos chocolates lituanos así este como se dice esto a los que se llaman a tarde le disculpen que no se los saque de la bolsa pero los saque ahora del congelador para enseñarlos enseñárselos y este estos son dark chocolate o sea chocolate oscuro o chocolate amargo podríamos llamar así que unos dulces lituanos en este paquete vienen algunos libros y uno de ellos a mi esposo ya los ocupó porque quería a verlo porque realmente este no tuvimos mucho tiempo para para verlo fue un libro que nos regaló una una amiga nuestra y es este libro es se llama los viajes más interesantes por lituano a través de lituania digamos así es un libro muy bonito muy este muy interesante porque este habla sobre ciudades pueblos pueblitos ser que uno debería de visitar digamos así conocer qué es lo que puede conocer ver ahí entonces un libro muy realmente muy pesado también una de las razones por lo que por las que no nos lo pudimos traer y este y por por las que peso tanto la caja pero bueno este un regalo realmente que no tiene valor este sentimental digamos así este porque realmente uno viviendo en su país no conoce o conoce o conoce muy poquito muchas veces entonces si nos va a servir bastante obvio viene en lituana así que sólo tendré que estar traduciendo a mi esposo en esta caja vienen algunos juguetes este que le regalaron a mi hija que como es este perrito que se lo regaló una amiga mía ahora estoy recordando que no tengo a la mano pero le regalaron un teléfono digamos de los viejitos viejitos iba a decir pero sí es viejitos este de redita digamos así como juguete luego mi mamá le regaló esta barbie aunque por el momento mi hija no está jugando mucho con las muñecas tal vez en un futuro y está a muñequita que se la regaló una amiga mía cuando cuando la vimos la vemos junto con su hijita que es un año más grande o seis meses más grande que mi hija entonces bueno algunos juguetes para no sé si les seas o si les les parezca interesante este vídeo pero como me dijeron que si lo querían ver por eso se lo estoy grabando este puede que lo que vean no les parezca tan interesante pero bueno este casi que se ha convertido en una tradición esto mi mamá me dio estas bolsas que son del festival de la canción que tuvo lugar el año pasado y mis maestros de música o de la escuela de música nos dieron estas bolsas como regalo digamos así al igual que esta gorra este del coro al que yo alguna vez pertenecí digamos así o en este fui parte formé parte de ese coro así que una gorrita cuando luego mi mamá me envió esta cosmetiquera que yo había dejado porque ya no me ocupo o sea yo me la llevé desde acá y en esa cosmetiquera venía esto que es no sé cómo se diga en español para bordar yo creo este que tiene ya 30 años bueno menos digamos este y que ocupaba yo en la escuela y le dije pues si mandamelo este para igual y a mi hija le sirva alguna vez y también esto que había comprado yo que antes se podía ponerles este se les podía poner a los teléfonos y ahora se me ocurrió que este lo puedo poner este lo puedo usar para alguna otra cosa y también me envió esta blusa realmente ya ni me acuerdo el porqué de esta blusa está usada pero este la voy a usar en mi casa no está nueva pero la puedo usar este para estar en casa digamos así este creo que aquí hay pocas cosas nuevas en cuanto a la ropa porque hay un par de prendas pero la idea de esta blusa es o sea la en casa está cómoda viene otro de esos como accesorios digamos así como un angelito con un corazón digamos así y este viene con este el precio está en otra moneda o sea moneda lituana no en euros este y ya lituania se ocupa el euro y mi mamá dice recuerdo que me dijo que este en un super encontró estas servilletas y que a mí como me encantan las mariposas pues ella las vio y pues decidió compararlas luego nos envió esto para la mesa no voy a este abrir porque este no voy a caber aquí en la cámara digamos así pero este si se ven en México como se llaman estas cosas este se me olvidó se me fue de la cabeza pero este pero no he visto tan grandes así que mi mamá compró esto este en lituania en los paquetes anteriores también nos había enviado estas cosas así que volvió a enviar otro luego mi mamá como no pudo este bueno ya no ocupo digamos así este a traer mi bolsa en su maleta que es esta bolsa pues decidió mandármela ahora en este paquete esta bolsa tiene años y seguramente creo que casi estoy segura de que alguna vez se la enseñe en algún video de compras o algo así y este mi mamá me dijo es que está muy bonita la bolsa este te la envío este arreglé este lo que tenía se tenía que arreglar digamos así para que estuviera como nueva y este pues ella no la ocupa así que me la envió es de color así como chocolate y también envió esta mochilita que tiene siglos esta mochilita es mía o fue mía digamos así y mi mamá me dijo pues cuando Bill te crezca o sea mi hija crezca este la va a poder usar este para no sé cuando salgan a algún lado porque se puede hacer tanto como bolsa tanto como una mochilita chiquita y pues aquí uno mete juguetes en este caso tal vez o una botellita de agua o unas galletas así que bueno está en buena buen estado digamos así porque no sé que la usarla y miren encontré más servilletas otras de las que tienen mariposas y unas navideñas para la próxima navidad bueno no tuve que recoger el cabello porque tengo mucho calor otra cosa que mi mamá nos envió es este libro colmillo blanco de Jack London que mi esposo se compró allá para leer y pues lo dejamos de nuevo porque pues no nos cupo en ninguna de las maletas algunas cosas que también dejé bueno vaya para que repito porque pues todo lo dejamos de verdad es esta crema de L'Oreal si se consigue aquí obviamente o bueno eso creo a lo mejor puede que tenga otro empaque Triple Active Protecting Day Moisturizing Care es una crema para el día ni siquiera la abrí porque empecé a usar otra que esa si me la traje y de hecho veo veo que mi mamá me compró dos ahora no tengo la otra a la mano o es una no es una si una este que es Hydra no sé no no me acuerdo como se llama esa esa crema Hydra Hydra Genius ella me volvió a comprar esa crema que se está acabando ahora y también me dio lo que quedaba del desmaquillante de L'Oreal para los ojos este no es bifásico es un desmaquillante este normal por decirlo de alguna forma y como pues ella no se maquilla no necesita ese ojos esas cosas así que me envió esto también envió una pijama que compré unos días antes de que nos fuéramos en la tienda Little Creo que tiene este pantalón así negro y arriba tiene esta esta blusa por decirlo de alguna forma negra con con beige flores o que son este con manga larga y también me envió esta playera que esta playera hace mucho tiempo me regaló un conocido con este con los cantantes del grupo Il Divo no sé si todavía creo que si todavía cantan me parece que sí y este pues dije pues está bien para estar en casa también cuando haga otra playera también que tiene años de no sé de no sé de qué año de 2005 imagínense cuántos años tiene esta playera es también del festival de la canción del año 2005 14 años me envió mis pastillas para la tiroides que se consiguen aquí pero ya es más barato digamos así y este viene más cantidad también este como tríptico o como se diría de la colina de la cruz es cuando fuimos allá con mis maestros de música y este y mi mamá mi maestra nos lo compró con costó un euro y pues lo dejamos otras otras un par de blusitas para estar en casa estas también tienen años y mi mamá ya no las usa ni para la casa y en casa se pone una bata digamos así está más cómoda ni para estar a salir a la calle así que me las envió para estar yo en casa cómoda otra vez de este color como no sé café ladrillo no sé cómo llamarlo también le envió una cosa grande a mi hija que le compró ella pero este no se lo puedo enseñar bien porque es una tienda de campaña de este color rosa y aquí viene envuelto vienen envuelto los palitos este así que si antes de editar este video hacemos una o sea la ponemos y le tomo una foto así que se la estaré poniendo digamos así en este video si no pero o sea es una tienda de campaña para y bueno las últimas cosas son los libros que les mencioné al principio que nos regalaron y alguno bueno uno uno si este me lo compró mi mamá me lo había comprado antes de que fuera vamos allá pues le regalaron a mi hija el este como se llama en español esto el principito el libro principito este una amiga nos regaló este libro yo viene en el libro otro este me lo compró mi mamá es de dan brown el origen este libro ese viene en lituano luego este este librito déjenme ver creo que si este es no si este se lo se lo regalaron es para este colorear y otro librito de cómo se llama de cuentos este no tiene traducción kakema que así se llama este yo no sé realmente de qué se trata porque no he leído libros de esta de esta escritora pero bueno otro librito para mi hija y pues nada hasta aquí este vídeo espero que les haya sido interesante aunque sea un poquito por favor denle me gusta a este vídeo suscríbanse a este su canal comenten cosas bonitas y pues gracias por ver este vídeo síganme en mis redes sociales les mando muchas veces y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye